Música Erick y yo nos conocimos por una labor social que hacemos con mi familia que es de llevar cena al hospital civil y fue un pretexto tal vez tonto pero para mí fue el más importante ya que con él di el primer paso en esta bonita relación que tenemos nos conocimos en el hospital civil, la fecha no la recuerdo bien pero fue una fecha inolvidable fue un día que hasta el día de hoy sigo recordando así los pequeñitos detalles que nos tienen aquí En esa ocasión nos presentó una cuñada de Erick y a los días fue cuando conocí a Erick porque él se ofreció a llevarnos unos kilos de frijol para hacer la labor Cuando lo conocí pues fue muy poco tiempo el que tratamos en ese instante que realmente no creé un concepto de él sino que se me hizo una persona muy seria y totalmente diferente a lo que ahorita pienso de él Fue muy curioso Yo la miré, la estábamos buscando, de hecho yo no la conocía en persona y la estuvimos buscando por teléfono y todo y al final de cuentas decidí sacar el teléfono y marcar ¿no? Y cuando veo que ella contesta pues la tenía a unos escasos pasos pues la veo que contesta y entonces ya es donde decidí acercarme y preguntarle ¿tú eres Cari? Y ya pues así fue el primer acercamiento que tuvimos Nuestra primera cita fue una botana, fue totalmente algo que jamás había vivido ¿no? Algo que me llenó, me cambió la vida, me hizo recapacitar en muchas cosas La primera cita que tuvimos fue porque él me estuvo buscando mucho por teléfono todo relacionado siempre a la donación de medicamentos, de más frijoles para seguir haciendo la labor social y con el pretexto de vernos para poder platicar de lo que él tenía y poder regalar me invitó a salir, ese día íbamos a ir a un café pero al final de cuentas pues él siempre dijo que no, que no quería café así que fuimos a tomarnos unas cervezas en la primera cita y él fue la persona que dio el primer paso Te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos son los que guardo dentro Ese día yo quedé, bueno, Kari quedó de marcarme porque yo le había pedido que me marcara para salir no teníamos nada planeado, no teníamos nada organizado más que vernos por la tarde creo que era un sábado por la tarde, no recuerdo bien pero no me marcaba la condenada y decidí marcarle con el pretexto de que había tenido mi teléfono apagado porque no tenía pila y que pues había conseguido uno para marcarle, ya sabes y al final pues me contestó bien, me contestó amable, agradable como lo ha sido todo el tiempo y quedamos, acordamos una hora ya para que yo pasara por ella cuando yo llego a su casa y que vamos a salir me hace la pregunta así como la que nunca esperas pero sabes que la vas a escuchar y me dice vamos a un café y así como que volteo yo no estoy acostumbrado a ir a los cafés volteo, me mandó a la curva con esa pregunta y mi contestación fue a otra pregunta le dije, ¿un café? vamos por unas chelas o sea, totalmente fuera de lo que al parecer de lo que ella esperaba pero muy complaciente accedió y los dos nos fuimos a tomar una cerveza y a platicar un rato ahí cerca de su casa estábamos pues sí, cerca de la casa pero ahí fue fue unas cervezas y fue una plática y una charla muy amena que tuve con ella una persona que tiene materia para hablar que tiene tema de conversación que me llenó que me llenó en algo que no buscaba en ese momento más sin embargo lo tenía enfrente cuando me dio el anillo fue estábamos en unos 15 años eran los 15 años de una amiga y yo desde que estábamos a mí se lo notaba súper nervioso sudaba mucho traía un cigarro que se acababa uno prendía el otro traía chicles después de que estábamos en la fiesta me di cuenta que era un trago tras otro y cuando me había pasado cerca de una media hora de estar en la fiesta pues ya me dijo que tenía algo importante que decirme así que me entregó el anillo pero yo tenía cerca de tres semanas que sentí una conexión muy distinta porque sabía que era la persona con la que iba a hacer vida eran tres semanas de las que yo lo veía y sabía que iba a ser la persona con la que iba a compartir mis días y también iba a ser el padre de mis hijos así que en esa ocasión cuando me lo dio pues me dio muchísima alegría fue mucho el gusto pero ya me lo imaginaba porque yo también estaba presintiendo que que iba a tener ese compromiso conmigo no yo te puedo decir que fue uno de los días más desorbitantes completamente regularmente soy una persona que planea la estrategia que planea el plan de ataque acostumbrado a hacer eso toda la vida pero por más costumbre que tenía no pude ese rato no pude el mes anterior que yo traía ya el anillo conmigo fue una gran decisión que tomé ahí fue una de las decisiones más fuertes de mi vida porque no era el valor monetario del anillo lo que yo estaba adquiriendo o lo que yo estaba decidiendo en ese momento sino el valor trascendental que esto acarreaba y lo compré y lo guardé en mi cartera un mes un mes completito 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 porque no podía acercarme con ese tema de conversación hacia ella ya que no tenía yo palabras para hacerlo ni 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 me caía el el clavito de tiempo o la oportunidad para hacerlo ya que no no era un tema que tocábamos y al final de cuentas fueron unos 15 años de una hija de una de sus amigas que dije no ya no puedo ya no puedo ya no puedo ya no puedo y si has visto los volantines haz de cuenta que me estabas viendo a mí porque estaba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y sudando como no tienes una idea hasta que al final de cuentas dije bueno perderla no puedo porque ya la tengo conmigo esto es para adelante y nada más para adelante y me acerqué y le hice la pregunta con el anillo en la mano así fue Erick es el hombre de mi vida porque me siento feliz a su lado me hace feliz tiene muchos valores es muy trabajador es muy hogareño tiene conceptos muy bien definidos le gusta mucho plantear sus objetivos y cumplirlos tiene una manera de visualizar el futuro muy clara y me gusta que luche por cumplir sus metas me gusta que me lleve junto con él de su mano me siento tranquila me siento feliz me siento a gusto y es la persona con la que me puedo recargar es el hombre de mis sueños es la persona que entre tanta gente tanto mundo tantos años tanto tiempo pues coincidimos en en encontrarnos porque ha sido la mujer que definió mi futuro mis pensamientos mi manera de sentir mi manera de expresarme porque no es igual expresarte con aquel amigo con aquella amiga no es igual al platicar con aquel amigo o igual una amiga fue una persona que perfeccionó el rumbo que yo llevaba cuando ves este video yo creo que va a ser en la boda en nuestra boda o tal vez sería después de nuestra de nuestro primer objetivo juntos te agradezco porque atrás de todo este proceso que hemos vivido de dificultades y de alegrías siempre has estado apoyándome estoy muy contenta a tu lado eres un hombre maravilloso y quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado cuando tú lo veas posiblemente que eres tu lado de ti y entiendas de que te quiero muchísimo que eres la persona que soñé gracias por estar conmigo gracias por llevarme de tu mano y pues vamos a seguir adelante te quiero y como dicen las palabras de la iglesia hasta que la muerte nos separe en la salud de la enfermedad mamacita te amo y porque te amo estamos juntos y porque te amo caminamos de la mano tú al lado de la pared sintiendo el resguardo de aquello intumbable y por el otro lado mi mano amiga mi mano fuerte mi mano firme mi mano de protección tú eres mi capa ya que contigo yo me abrigo y me refugio contigo hasta el fin del mundo chiquita preciosa te amo y te amaré para toda la vida te quiero mucho tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí eres el sol que ilumina todo mi existir eres un sueño perfecto todo lo encuentro en ti tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer ahora solo tus labios se encienden mi piel hoy ya no hay dudas aquí el miedo se fue de mí y todo gracias a ti tú me cambiaste la vida tú me cambiaste la vida